Tiene la palabra la congresista Céspedes Cárdenas, María Teresa, por cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente, señor premier. La economía ha caído en un 32,75%. Por tres meses consecutivos, el impacto negativo se ha visto reflejado en la pérdida de trabajo de casi tres millones de peruanos. Se vienen tomando medidas para la reactivación económica, lo cual saludamos, pero no podemos olvidar a los pequeños microempresarios, a los informales, a los comerciantes, entre otros. Es una necesidad inmediata de apoyarlos, porque al día de hoy han sido duramente golpeados, señor premier, justicia y equidad para todos, políticas inclusivas, para una economía con participación de todos los peruanos. Es necesario políticas que ayuden a la reactivación económica y a la generación de trabajo en corto plazo. Hoy tenemos que velar por el futuro de nuestros jóvenes, quienes tienen sueños y que son el futuro del país, apostemos por ellos. También apostamos por la inversión de la minería. El RUFAP respalda a una minería responsable, sin abusos, aquella que respeta los derechos humanos, que respeta el medio ambiente. Pero también vamos a denunciar aquella minería irresponsable, que solo busca lucrar y dar la espalda a nuestros hermanos en el interior del país. Hay algo que está en el reclamo popular, y es los aportantes de la ONP reclaman un justo derecho, el cual respaldamos plenamente. Es hora de dar una solución a los peruanos que aportaron. Y hoy es cuando más lo necesitan, medida que tiene que respaldar constitucionalmente, siendo que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Este ingreso les permitirá poder cubrir sus gastos necesarios frente a la lucha contra la pandemia COVID-19. Esperamos que la ministra de Economía no ponga obstáculos al clamor de los exaportantes de nuestro pueblo que hoy por hoy está clamando justicia. El único compromiso que tiene el RUFAP es por el pueblo. En ese sentido, continuará realizando acciones de fiscalización en costa, sierra y selva. Y desde aquí, anuncio que en esta lucha nadie nos va a detener. Por más que quieran destruirnos, por más que quieran derrotarnos, no podrán. Por más que quieran vernos morir y desaparecer, no podrán. Porque el RUFAP está en el corazón del pueblo, y en las adversidades se fortalece. Porque cuenta con el aval del pueblo a quien defiende y a quien se debe. Y es a quien nunca defraudaremos, porque nuestra razón de ser y nuestra esencia nacen del pueblo. Y es al lado donde siempre nos mantendremos firmes, defendiendo el interés general, por encima de cualquier interés particular. Esta es nuestra misión innegociable, a la cual nunca renunciaremos. Y para aquellos que siembran dudas, hoy les decimos, el RUFAP está a favor de la reforma universitaria, así como la mejora de la educación rural de nuestro país. Pero no avalaremos ningún acto de corrupción, venga de donde venga. Porque nadie en este país es indispensable. Porque hay muchos profesionales que podrían hacer esa función. Señor Premier, no quiero dejar de pronunciarme por lo ocurrido en el campamento petrolero Lote 95 de la localidad de Bretaña, Loreto. Mi solidaridad con los familiares y exijo una investigación, una sanción a los responsables, funcionales y políticos. Más del 85 mil contagiados, 1.700 fallecidos. Estamos abandonados sin contar con una tensión en salud. En esta crisis, prima la desesperación en este pueblo. En este pueblo, acciones inmediatas. Estas muertes no deben quedar impunes. Desde la bancada, RUFAP, seremos consecuentes con nuestros principios y valores. Porque nuestro pilar fundamental es la lucha contra la corrupción por un país con justicia y equidad. Desde aquí, a todos ustedes que el día de hoy, el Premier y los ministros. EFREPA no será obstruccionista, no vamos a obstruir, pero sí queremos que ustedes se pongan la camiseta del Perú y todos conjuntos busquemos una solución y una lucha constante contra la pandemia que es lo que está azotando a nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Se le agradece con el sitio.